Entre reguladores tipo CONACEF, nos acompaña CAVAL, que es el ente de negociación, perdón, de liquidación y custodia de todos los que son valores que se entran en la bolsa. Señor Juegos, ¿qué nos puede comentar sobre la presencia de la banca en coordinación con la Bolsa de Valores de Lima? Bueno, esa es una pregunta interesante, porque la banca siempre ha estado presente. Por ejemplo, acá estamos sentados en lo que es Centura, Sociedad de Agente de Bolsa, del grupo Interbanca. Entonces, la banca siempre ha tenido presencia, sobre todo los bancos grandes, tenemos casas de bolsa que son los principales jugadores dentro de la casa de bolsa en el mercado borsátil. Como nosotros está también el Banco de Crédito, que tiene su casa de bolsa, el Scotiab tiene su casa de bolsa, el Continental también, que somos los cuatro bancos grandes del sistema que estamos representados y justamente a través o por intermedio de la casa de bolsa, es que yo estoy en el directorio de la Bolsa de Valores. Entonces, los bancos definitivamente apoyan el mercado para la Bolsa de Valores Lima. ¿Y su opinión sobre la responsabilidad social? Eso es interesante. Nosotros en la bolsa hemos creado un índice justamente para ver todo lo que es referido a responsabilidad social, lo que es referido a gobierno corporativo, que abarca justamente ese tema. Y ese índice ya está en operaciones desde el mes de julio del año pasado. Lo que hemos hecho fue premiar y primero evaluar, obviamente, a las empresas que iban a participar en el índice. Se seleccionaron un grupo de siete, perdón, ocho empresas me parece que son, que son las que conforman el índice de buen gobierno corporativo y se les hace evaluaciones constantes. Obviamente una de las evaluaciones es parte de la responsabilidad social, aunque en el caso de las mineras pues es bastante importante. Nuestro país en estos últimos tiempos, como es de su conocimiento, ha tenido un crecimiento expectante. ¿Cómo ve usted nuestro país como presidente de la Bolsa de Valores de Lima? ¿Y cuál es su comentario sobre la estabilidad jurídica que ya estamos gozando? Yo veo el país con mucho optimismo. Es más, yo soy un optimista en cuanto al desarrollo de la bolsa también. La bolsa, como toda la bolsa del mundo, tiene un año difícil, es un año complicado, tienen volatilidades, pero la bolsa es un reflejo de lo que sucede en el país, en nuestro país. Todos los fundamentos económicos son muy buenos. Yo creo que el desarrollo que estamos teniendo en los últimos años, sostenido, es buenísimo y soy bastante optimista en cuanto a cómo el país se está enfrentando la crisis financiera mundial. Yo no digo que estamos blindados, no lo estamos definitivamente, no creo que haya un país en el mundo blindado para una crisis como esta. Pero estamos bastante bien preparados como para poder, digamos, sobrellevarla, enfrentar la crisis y salir con éxito, siempre y cuando no sea una crisis que vaya a durar años, porque ahí sí no hay país que la aguante. Pero si pensamos en que la crisis debería durar hasta finales del año 2009, 2010, deberíamos estar mirándonos las caras sonrientes y diferentes. Entonces, soy optimista en cuanto al país, soy optimista en cuanto al desarrollo del mercado bursátil y soy optimista en cuanto a todas las empresas que están creciendo en esto. Perfectamente. Para nuestros lectores, ¿nos podría narrar algunos aspectos de su biografía, señor Roberto Ajoel? Ese es, bueno, no es nada complicado. Yo tengo, en enero de este año cumplí 40 años banquero. Yo empecé en banca bastante joven y empecé en un banco que era escuela en ese momento, que fue el Banco de la Nación. Esto fue allí en enero del año 69. He recorrido algunos bancos de los más importantes. ¿Pero se va a usarlo? Claro, estaba para se va a usarlo. Estuve en el Banco Continental una época, el Banco de Crédito también una época muy interesante. ¿En qué tiempo se va a usar el Continental? ¿En qué tipo estuve en el Continental? En el Continental estuve desde el 75 al 80. 75 al 79 en el Continental. Ah, bien. Yo estuve en el Continental. ¿Ah, sí? Sí, del 72 hasta el 80, con Quiapina. Claro, Federico Quiapina era el gerente general. El general era el presidente directorio. Yo estaba en ese momento en el área internacional con Camilo Bózolo. Claro, vos solo lo sabías. Claro, ahí en el propicio del centro de Lima. Así es. Unas épocas lindas de la banca, ¿no? Además, la banca era una cosa muy pequeña. Muy pequeña. Todos éramos como un club. Ahora la banca ha crecido enormemente, ¿no? Claro. Y después ya en el grupo Interbank, yo estuve en el Banco Interandino, que antes era propiedad de la familia Rodríguez Pastor, que es la principal accionista de Interbank. Así es. Estoy con ellos desde el año 92. Entonces ya creo que tengo una trayectoria que yo considero linda, porque es un negocio que me apasiona, es un trabajo el cual me motiva día a día, y me hice cargo de la Casa de Bolsa del Grupo a partir del año 2002. El año 2002-2003 fueron años muy, muy complicados para el mercado bursátil, pero yo creo que siempre hay un Dios que nos mira a nosotros y nos ayuda. El mercado comenzó a cambiar, el país empezó a cambiar, ya la situación económica diferente, se empezaron a acumular reservas internacionales como un tema importante. Tenemos reservas internacionales por más de 30 mil millones que nunca en la historia de Perú las hemos tenido. Entonces, estamos prontos a poder enfrentar una crisis como esta sin, digamos, problemas graves. Siempre vamos a tener dificultades, pero creo que no es así. Sí, estoy como presidente directorio de la Bolsa desde marzo del año pasado. Nosotros tenemos dos años, es el periodo de directores. Yo debo terminar mi periodo en marzo del 2010 y ahí tengo que salir del directorio porque solamente podemos reelegirnos en los directorios. Me gusta navegar, navego el año entero. Soy flojo para deportes, eso sí, no hago prácticamente deportes, pero montando caballo, navegando, creo que es mi mejor forma, mi mejor terapia de recreación. ¿Limenda? Perdón, Limenda. Mi padre era Trujillano. ¿Diene usted conocimiento de los bonos gol mil? No. ¿Cuál sería su reflexión a la juventud peruana que en la postre viene a ser los que van a continuar en el desarrollo de nuestro país? Es importante. Como reflexión, más que como reflexión, yo diría como un consejo a la juventud. Primero, que tenga mucha esperanza en el país. Se está desarrollando. Creo que vamos, sin lugar a dudas, a ser un país grande, un país desarrollado. En el negocio bursátil, una recomendación muy importante es que la bolsa definitivamente es una alternativa de inversión, es una inversión, no es un ahorro. Entonces, en la bolsa hay que invertir dinero que sea no corriente. Con esto quiero decir, hubo una época donde hubo el boom de la bolsa en el año 2007, que mucha gente, no solo jóvenes, sino gente mayor también, invirtió dinero corriente en la bolsa. Y la bolsa, pues, hay ratos que corrige precios. Y esa es una situación normal en la bolsa. Igual como hay alzas, hay correcciones de precio. Lamentablemente, y parecería una ley de la vida, que cuando el dinero corriente está invertido en bolsa y uno necesita ese dinero, la bolsa se cae, está en baja. Entonces, uno puede realizar pérdidas no pensadas. Entonces, yo creo que la reflexión es, la bolsa es una buena herramienta de inversión. Hay que hacerse asesorar bien, hay que saber en qué sector se está uno poniendo para una inversión y la bolsa es un negocio de largo aliento, no es un negocio para entrar y salir todo el día. Yo creo que momentos como hoy, por ejemplo, que la bolsa ha estado o está con precios bastante deprimidos, yo creo que esos precios definitivamente deberían de rebotar en el mediano plazo. Entonces, si uno quiere invertir y quedarse, digamos, con los papeles por un tiempo, es una muy buena alternativa de inversión. La reflexión para los muchachos es la que dije inicialmente, que apuesten al país. Hay muchos muchachos que están regresando, chicos que salieron, terminaron el colegio, se fueron a la universidad, están regresando. Chicos que no tuvieron muchas oportunidades de trabajo, también están regresando porque en otros países los problemas son bastante, bastante más serios de los problemas normales que tenemos acá. Entonces, sí, la reflexión a ellos es tener fe y esperanza en el país, que creo que estamos haciendo las cosas bien y a eso juntamos. Muchísimas gracias, señor Roberto Joy, le he sido de cañón de cruceidad para nuestra próxima edición de Banca de Gnasas. Mami, antes que comiences, una fotito le agradeceríamos con el saco. Sí, claro. Tómala, con la buena, con la siguiente. Gracias.